Señor, te adoramos Bendecimos tu nombre en esta tarde preciosa Bendecimos a tu pueblo Mira Señor, tu pueblo aquí está Tu pueblo propone Y tu pondrás lo que hace falta Gracias por la llave que tu nos ha entregado De entrar a tu misma presencia Gracias Señor por esa silla Que está ya reservada para nosotros Gracias Señor Gracias Señor porque tú solamente tú Puedes hacer que ocurra lo imposible Lo que nosotros no podemos hacer Señor Tú lo puedes hacer El milagro que necesitamos Tú lo puedes hacer La situación por la cual estamos pasando Tú la puedes hacer Pero ayúdanos Señor a entrar a ese lugar secreto Que nuestras familias Señor estén edificadas Sobre la inteligencia espiritual A ti sea la gloria A ti sea la honra En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén Amén Bendiciones 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 Bendiciones